MAMITAS DE HOY FUTUROS PADRES Y PARA TODA LA FAMILIA YA MISMO, LES ANTICIPAMOS LOS TÍTULOS DEL DÍA DE HOY Desde Clínica Doctor Roberto Raña, el Doctor Néstor Nadal, Vicepresidente de la entidad, hace una reseña de la institución en sus 46 años de vida y habla sobre su presente haciendo eje en la atención médica, el laboratorio y el banco de sangre. Desde AMEN Salud, la Doctora María Rosa Canto, médica especialista en nutrición, nos habla sobre el tratamiento de personas con problemas de obesidad. La Doctora Elena Casal se refiere a la restricción de crecimiento uterino, cuadro por el cual el bebé no crece lo suficiente dentro del útero. Desde el Departamento de Juego Responsable del IJAN, la Licenciada Wanda Leiner habla sobre las acciones del área de juego responsable y la responsabilidad social de la institución. La Doctora Fernanda Belmonte continúa hablando sobre las recomendaciones a tener en cuenta para las etapas finales del desdete. A auspicia este segmento en Mamitas de hoy. Clínica Rania, somos una institución dedicada al cuidado de la salud de las familias de Neuquén y la región. Laboratorio y atención médica en sede central, Tucumán 71 de Neuquén. Hematología en Mendoza 385, Banco de Sangre y Medicina Transfusional Mendoza 381. Además contamos con puntos de atención en La Rioja 36, Rufino Ortega 130, Juamejusto 299, La Pampa 501 y Candelaria 50 de Neuquén Capital. Y en el comienzo nos trasladamos a Clínica Doctor Roberto Rania en su sede central de Tucumán 71 en Neuquén Capital. Allí hablamos con el Doctor Néstor Nadal, que es vicepresidente de la entidad que está cumpliendo 46 años de labor en esta ciudad. El Doctor Néstor Nadal nos hacía algunas referencias sobre la atención médica, sobre el Banco de Sangre y el laboratorio como ejes centrales de la actividad de Clínica Rania. Sí, 46 años de la estructura de Clínica Rania que viene desarrollando la actividad en Neuquén Capital y en la zona aledaña desde aquel punto de partida que generó el Doctor Roberto Rania cuando creó su estructura primaria, consultorio y después le fue sumando laboratorio y Banco de Sangre en la actividad privada. Sí, ya hemos cumplido 46 años y seguimos tratando de sostener su línea de trabajo, su conducta y su ética en el formato que se diseñó Clínica Rania sumándole todo lo que hoy necesita la sociedad que es el avance, la evolución, la tecnología pero siempre sosteniendo esa línea que él nos dejó a nosotros como una impronta, como un formato. Clínica Rania tiene tres ejes fundamentales en la atención que es el servicio de consultorios, dentro de ellos la especialidad de hematología que es lo que más se desarrolló que era la especialidad del Doctor Roberto Rania, Banco de Sangre y Servicios de Medicina Transfusional que está insertado en varias clínicas de la ciudad o de la zona de influencia y el servicio de laboratorio de análisis clínico que hoy tenemos varias sedes en las cuales estamos llevando la atención de nuestro laboratorio acercándolo un poco a puntos más periféricos de la comunidad para poderle llevar la misma calidad en la atención y en la calidad del resultado tanto al área centro como en las áreas periféricas. Es decir que Clínica Rania está cerca de la gente, no todos se tienen que acercar hasta Tocomada 71 sino que seguramente hay una sede que está cerca del barrio. Eso es un poco el objetivo de Clínica Rania, acercarse hacia la gente para que no todo el mundo tenga que desplazarse hacia el área centro. Estamos tratando de ubicarnos en puntos periféricos, hemos inaugurado ya varios puntos de atención y eso nos hace a que la gente se pueda desplazar menos, que no tenga el costo de desplazamiento, problema de estacionamiento y que no discriminemos a la persona que se pueda atender en un periférico dándole la misma calidad que tiene la persona que deambula por el centro de la capital. Estamos por inaugurar un nuevo centro de atención en Candelaria y San Martín que bueno es un nuevo punto de atención que ahí acercamos a otro punto periférico o a otro punto de atención a la gente, nuevo, llevando toda la tecnología y la misma calidad. Por sobre todo con la misma profesionalidad que tiene Clínica Rania. Banco de Sangre hoy sigue estando en diferentes puntos de atención. Lo que estamos haciendo en Banco de Sangre es reconvirtiendo el área física para darle mayor funcionalidad cumpliendo con normas nacionales y dándole mejor calidad de atención al donante, que es nuestro fundamental objetivo, la comodidad y la calidad hacia él. Nosotros defendemos, por sobre todo al profesional, siempre decimos que la tecnología viene de la mano de las posibilidades económicas, financieras o recursos que se puedan tener para adquirirla. Pero la tecnología es una parte muy pequeña de poder llevar adelante el uso de esta tecnología que es el capital humano. Clínica Rania se caracteriza por haber incorporado profesionales de excelencia que están a la altura de cualquier estructura a nivel nacional y que pueden llevar adelante el manejo de este equipamiento de última generación. Sin ellos no tendría sentido tener tecnología. Estamos finalizando un nuevo proyecto que era incorporar un nuevo sector, que es citometría de flujo. Es un equipamiento nuevo en la zona. Hay equipamientos y hay desarrollos a nivel público, pero a nivel privado es como que esto es algo bastante innovador y es un desarrollo que va a acompañar, por sobre todo, a la hematología, a la oncomatología y a la oncología en general como gran soporte, que en definitiva el laboratorio tiene un gran soporte hacia la hematología porque es el origen del laboratorio de Clínica Rania y esto lo lleva también a posicionarse nuevamente en poderle brindar a la sociedad un recurso que hoy por hoy ese tipo de resultados o de respuestas no estaba en la zona, sino estaba fuera de la zona, había que derivar, había que trasladar muestras y eso va a estar hoy acá en la zona, en Neuquén y para toda la zona aledaña a disposición, tanto sea en tiempos y con el profesional responsable y capacitado para tal fin. ¿Antes esas determinaciones se tenían que mandar a Buenos Aires o a otra ciudad? Tal cual. Eso se tenía que derivar a otras provincias donde había laboratorios de mayor tecnología y también con las limitaciones que hay determinado tipo de muestras que ni siquiera se podían derivar por lo cual tampoco se podían identificar o cuantificar o pasar por esta tecnología porque son materiales que no son derivables por su deterioro. Hoy eso lo vamos a poder resolver localmente y creo que es una forma de acercarnos también nuevamente a la sociedad, al cuidado del paciente, a la calidad del resultado. Amén Salud, servicio médico a domicilio las 24 horas, con profesional médico, enfermero, servicio de radiología y laboratorio en su casa. También asistencia al viajero, atención en consultorios y muchos más beneficios. Amén Salud, Bucarroldán 36 Neuquén, teléfono 447-1587. Amén Salud los invita a la charla abierta con entrada libre y gratuita que se realizará el día viernes 20 de abril a las 18 horas en el Salón Verde del Consejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, con obesidad como tema central, la gran epidemia del siglo XXI. Enfoque multidisciplinario. Nos trasladamos a Amén Salud. Así hablamos con la doctora María Rosa Canto, que es especialista en nutrición y en obesidad. Y justamente la pregunta es, ¿cómo iniciar un tratamiento de obesidad para un paciente que en general se resiste a este tipo de iniciativa? Muchos pacientes creen que la obesidad, la relacionan a la obesidad con una imagen. Y acordate que la obesidad es cuando el índice de masa corporal marca un número que es mayor a 30. Es decir, que yo tengo una relación de mayor peso para la altura que necesito. Los pacientes no quieren asistir al profesional porque es muy difícil someterse a un plan nutricional. Sobre todo cuando uno tiene que dejar algo que le gusta mucho y porque también tiene que ordenarse. Los pacientes no vienen solamente para que uno le diga qué tiene que comer, sino para que los ayude a ordenarse. Y tanto una como la otra cosa son muy difíciles de enfrentar y se tienen que hacer su tiempo para hacerlo. Por otro lado está el miedo de que el médico me va a retar, el nutricionista me va a retar. Y está este mito como que las nutricionistas somos todas unas retonas amargadas y en realidad lo que queremos hacer es ayudar al paciente. Yo a mis pacientes los felicito, cada vez que dan el puntapié inicial los felicito porque es una decisión que cuesta tomar. Pero la idea no es que el paciente cambie de un día para el otro toda su manera de comer, sino que el nutricionista o el médico pueda ayudarlos a tomar hábitos saludables o sea, generando una transición en los hábitos o por lo menos la manera de trabajar que tengo yo, haciendo una transición en todo lo que el paciente ya está consciente de lo que hay que cambiar y de lo que hemos descubierto en el consultorio, ¿no es cierto? Pero es una transición, no tiene que ser de un día para el otro porque son muchos cambios los que se tienen que hacer en algunos pacientes y esos cambios no se logran en una semana y mucho menos en un mes. Entonces creo que el paciente tiene que concebir esto no como una simple consulta y bajar de peso, sino como un cambio de estilo de vida. Y ahí está el secreto, porque si yo me someto a un plan nutricional por un tiempo determinado, pero terminé ese plan, bajé un par de kilos, estoy contento, pero vuelvo a comer como comí antes se vuelve a aumentar de peso. Y para terminar, en el caso de que ya tengamos diagnosticado una enfermedad metabólica, sea hiperatiglicemia, sea diabetes y demás, ¿por qué es importante sí acudir al profesional? Es importante porque hay que corregirlo y a veces no basta únicamente el ejercicio y el plan nutricional, a veces es necesario medicar y la medicación es necesaria para disminuir el riesgo que genera ese valor alterado en el organismo. ¿Dónde podemos producir? Y depende lo que esté alterado. Si tenemos la glucemia alterada en un rango de diabetes, tenemos que ya tomar un montón de medidas, ¿no es cierto? Porque la diabetes a largo plazo va generando complicaciones que van deteriorando a todo el funcionamiento del organismo. Y lo que tiene la diabetes es que es silenciosa, ¿sí? La diabetes no te genera demasiados síntomas. Genera síntomas cuando ya el paciente está muy intoxicado con el azúcar, esto se llama glucotoxicidad. Cuando tiene valores muy elevados y ya pasó mucho tiempo, se intoxica y ahí empieza a generar síntomas. Si no, hay muchos pacientes que se desayunan, por así decirlo, que son diabéticos, por un chequeo anual que se hacen en forma rutinaria, pero no porque tengan síntomas. Amén Salud, servicio médico a domicilio las 24 horas, con profesional médico, enfermero, servicios de radiología y laboratorio en su casa. También asistencia al viajero, atención en consultorios y muchos más beneficios. Amén Salud, Bucarroldán 36 Neuquén, teléfono 447-1587. Amén Salud los invita a la charla abierta con entrada libre y gratuita, que se realizará el día viernes 20 de abril a las 18 horas en el Salón Verde del Consejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, con obesidad como tema central, la gran epidemia del siglo XXI. Enfoque multidisciplinario. Información médica sobre el control del embarazo. Hablamos de obstetricia en Mamitas de Hoy. La doctora Elena Casal nos habla sobre la restricción de crecimiento uterino. ¿Cómo se diagnostica esta patología y cuál es su tratamiento? La importancia del diagnóstico de la restricción de crecimiento intrauterino está relacionada con el estado de salud del bebé. Cuando el bebé tiene evidentemente una alteración en el crecimiento y esta alteración en el crecimiento trae alteraciones en su metabolismo para adaptarse, puede tener inconvenientes durante el embarazo, durante el trabajo de parto y en la vida postnatal. Por eso es que el diagnóstico es muy importante. No todos los niños con bajo peso tienen restricción de crecimiento intrauterino, porque, por ejemplo, un prematuro puede nacer con bajo peso, pero con peso adecuado para su edad gestacional. Cuando se combinan las dos patologías, la prematurez y el bajo peso, estos niños tienen alteraciones que pueden ser severas en su salud y hay que prestarles especial atención. Para hablar de restricción de crecimiento intrauterino tenemos que pensar un poco en cuáles son las etapas de crecimiento del bebé para poder tener una idea de cómo se desarrolla esta patología y qué causas pueden estar relacionadas con la aparición de este síndrome. Si uno mira el crecimiento de un bebé durante todo el embarazo, el crecimiento no es en forma lineal, es decir, que no es igual todas las semanas o todos los meses o todos los trimestres. La primera etapa del embarazo, que es hasta la semana 20 más o menos, el bebé va a tener un crecimiento mucho más lento que en la segunda etapa. ¿Por qué? Porque toda la actividad metabólica está orientada al desarrollo de los órganos y sistemas de ese bebé. El bebé primero se forma, se desarrolla y luego va a crecer. Por eso es que habitualmente alrededor de la semana 20 el bebé pesa 300, 400 gramos y no más que eso. Si el bebé creciera linealmente, a la mitad del embarazo estaría pesando por lo menos un kilo y medio y esto no es así. Entonces, en esta primera mitad es muy raro que nosotros encontremos una alteración en el crecimiento fetal. Diría que es una situación realmente extraordinaria. Existe pero no es común. Las alteraciones en el crecimiento fetal suelen desarrollarse en la segunda mitad del embarazo, que es cuando la velocidad de crecimiento alcanza su máxima expresión. Y esto es sobre todo entre la semana 26, 28 a la 30, 32. Aquí, cualquier evento que implique una alteración en la llegada de nutrientes o de sangre oxigenada a través de la placenta, puede alterar el crecimiento fetal. En más, es un clásico la aparición de la diabetes en el embarazón, de vamos a tener niños expuestos a una mayor carga de glucosa y van a aumentar de peso. Que aumenten de peso no significa que van a estar saludables. El hijo de madre diabética es un bebé que puede tener alteraciones metabólicas o de su salud en la vida antenatal o postnatal inmediata. De la misma manera, un bebé que tiene restringido el crecimiento entreuterino, y un ejemplo clásico es la hipertensión asociada al embarazo, va a tener el peso por debajo de los estándares habituales. Ahora bien, no todos los niños que están por debajo de las curvas habituales de crecimiento van a conformar un síndrome de restricción de crecimiento intrauterino. Porque el crecimiento de un feto, de un bebé, de una persona, tiene que ver con dos cosas. El crecimiento tiene que ver con la carga genética que aportan los padres y tiene que ver con el estado de salud de la madre y de la placenta. Si nosotros tenemos una pareja que es de estatura pequeña, el bebé probablemente va a ser parecido a sus padres. Y entonces, 2,600 kilos o 2,700 kilos al nacimiento puede ser completamente normal en esa pareja. Ahora, si tenemos una pareja de padre basquetbolista y madre que mide un metro setenta y cinco, probablemente a las 40 semanas esa pareja no esté destinada a tener un niño de 2,700 kilos, sino un bebé más grande. Y desde el Departamento de Juego Responsable del IJAN Instituto de Juegos y Azar del Neuquén, la licenciada Wanda Leinar, que es jefa del Departamento de Juego Responsable, nos habla justamente de las acciones de este departamento y también del área de responsabilidad social de la institución. Bueno, hay que entender que el fin último de la institución del juego es justamente el bien común. Es el fundamento, la base y sobre lo cual se sostiene toda la actividad, digamos. De hecho, el logo nuestro donde aparece la flecha justamente simboliza esto, el retorno, que todo regresa a la sociedad. ¿Qué importancia tiene para nosotros? Bueno, la responsabilidad social se basa en tres pilares fundamentales. Uno es el medio ambiente, lo social y lo económico. Lo económico es fundamental para poder realizar las otras dos acciones, digamos, porque ninguna empresa va a trabajar para no lograr recursos. Esos recursos son distribuidos luego en las personas, los grupos de interés y en el medio ambiente. Respecto al medio ambiente, el IJAN ha firmado un pacto, el pacto global, con lo cual, bueno, todos los años lo que se hace es un reporte, un informe que se eleva justamente a la ONU, en donde se manifiestan todas las acciones que se han hecho en función y en cuidado del medio ambiente. Y respecto a lo que hace a las personas, bueno, ahí entra el juego responsable justamente, que es, digamos, la parte fundamental de la responsabilidad social en nuestro ámbito, que es justamente cuidar al apostador. Entonces, bueno, de esta manera, digamos, nosotros estamos siempre presentes en nuestro tipo de actividades porque lo que chequeamos o lo que hacemos en seguimiento es respecto al impacto que puede producir todo nuevo juego en la sociedad en general, ¿no? Generalmente la lotería siempre es recibida, muy bien recibida, porque realmente le puede cambiar la vida a las personas y, digamos, el plus que tiene es que genera esperanza, ¿no? Genera esperanza, genera una posibilidad de salir adelante. Obviamente, para que uno gane, muchos pierden, pero bueno, digamos que en ese sentido es una redistribución equitativa y democrática, ¿no? Lo que yo veo también es que socialmente gente muy mayor va, se queda charlando, ¿sirve como espacio de contención, como espacio de diálogo, como espacio social la lotería? De hecho, se generan vínculos, se generan vínculos luego de tantos años, digamos, de este vínculo entre el cliente y el agenciero. Nosotros, nuestros agencieros, son siempre los mismos, es decir, en ese sentido siempre hemos tenido mucha continuidad y sin lugar a dudas, sin lugar a dudas son espacios de contención en donde las personas no solamente van a jugar o van a tener una actividad recreativa, sino también una actividad de socialización fundamental para todas las personas, sobre todo aquellas personas que están solas, ¿no? Muchas veces es el agenciero quien llama, preocupado porque esa persona no la ha visto, no aparece, preguntando por su salud, es decir, va más allá de la mera relación comercial, ¿no? Clínica Rania Y en el último bloque de Mamitas de hoy, la doctora Fernanda Belmonte continúa hablando sobre el destete, los métodos disponibles como el planificado y el natural. Otra manera es aumentar el número de comidas, de pequeñas colaciones durante el día, para que así cuando el niño tenga hambre, lo tenga resuelto con las comidas. Pero sabemos que el bebé tiene, no solamente necesita la teta por el hambre que ese bebé tenga o como requerimiento nutricional, sino que hay, y sobre todo a los dos años, en los periodos finales de la lactancia, hay un vínculo y una relación afectiva y reconoce en la madre a través de este encuentro algo que para el niño es muy importante. Pero por supuesto el niño comprenderá en otros actos amorosos que ese vínculo con su mamá no va a terminar porque deje de tomar la teta. Y eso la mamá se lo puede mostrar con juegos, caricias, besos, leer un pequeño libro sencillo para esa edad, un paseo, y también en este periodo del final de la lactancia son grandes colaboradores los otros integrantes de la familia. Un papá que viene con su rol de corte a ofrecer otro espacio diferente y muy atractivo para el desarrollo del niño, como puede ser un juego con el padre, una salida de ese papá con su hijo o su hija, abuelos, primos, hermanos, compañeros del jardín que inviten a jugar. Entonces pensemos que ahora este niño está en un grupo, o sea, en toda una familia más amplia que va a poder colaborar en este proceso de destete, en estas etapas finales del destete. Recuerden, el proceso de destete está influido por factores médicos, sociales y personales. Cada madre y cada hijo deben decidir el momento adecuado para el destete de ellos. Muchos destetes se deben a un manejo inadecuado de la lactancia. El destete no debe interferir con la adquisición de hábitos alimentarios correctos. Cuando hablamos de destete, en realidad estamos hablando de un periodo que comienza con la alimentación complementaria oportuna, con el inicio de la alimentación diferente a la leche materna y que termina con el abandono completo de la lactancia materna. Así que hablar de destete implica reconocer un tiempo muy prolongado en la vida de esa diada lactante. Por eso el tiempo de destete tiene un tiempo de inicio que va a tener que ver con el inicio de la alimentación complementaria y un tiempo final en donde se va a dar el abandono total de la lactancia materna. Lo vamos a abordar entonces al tema de destete teniendo en cuenta este periodo que dura mínimamente un año y medio. Y así llegamos al final de Mamitas de Hoy. Recuerden que nos pueden seguir al instante a través de nuestras redes sociales en facebook.com barra mamitas de hoy en instagram como mamitas de hoy también en twitter como mamitas de hoy en nuestro canal de youtube mamitas de hoy y nuestra página web www.mamitasdehoy.com.ar Desde ya muchísimas gracias y los esperamos la semana que viene. La producción de este programa es miembro de Caprica Cámara Argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales.